Listo No pues nada aquí abriendo el paquetito que llego desde Japón José Luis ¿verdad? Es de Hobby in Japan En realidad ya la había abierto pero Las cosas que traen son muy interesantes Los Gundam Markers 10 pesos Grace Ein de Iron Blood Orphans Un High Grade Otro High Grade, el Victory 2 Gundam Un Furry Mechanics Gundam Vidar Y al final el que vi que la verdad le eche un ojo y si se me antojó mucho fue el Gundamexia Con salcita y todo 1 a 60 Con todo por favor Está chido Y pues nada realmente Y me mandaron un regalito de parte de Hobby in Japan En realidad me lo cobraron pero bueno, está chido Sobrecito Y pues nada, nada más El envío pues realmente Fue rápido Tardó una semana Una semana hábil Realmente Y estuvo muy bien porque pues Digo, hay quien lo recibía Pero aún así Realmente no tardan mucho Y en cuanto al envío pues yo lo pedí por MS Me llegó muy bien Y pues nada, nada más Y pues nada más Y ya está